Ahí está la inestabilidad económica, financiera. No sé qué esté sucediendo. ¿Cómo abrieron los mercados hoy? 75. ¿El dólar está por alcanzar los 20 pesos? 75 está. 19. Sí. 55, bajo estaba el 1970. A finales de la semana pasada, como el jueves, empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo. En Estados Unidos. No fue mucho. Y esto puso nerviosos a los mercados y afectó a nivel mundial. En el caso de México, hubo una pérdida para el peso. De todas maneras, nos quedamos todavía así. Tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Pero nosotros podemos resistir un poco más. Por dos razones. Una, tenemos reservas suficientes. Apúntele bien. Récord del Banco de México. Y lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso se ha apreciado. No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría. A mediados de la semana vamos a esperar porque siempre que hay una información que produce intranquilidad en los mercados financieros internacionales, hay una tendencia también al control, a que se restablezca el control. Lo único que no me gusta, eso de lunes negro. ¿Por qué no lunes blanco? ¿O de otro color? ¿Por qué no lunes blanco? 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 ¿Por qué no lunes blanco?